Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy El sol en tus manos, a partir de hoy Hay un sueño por cumplir y esta noche es el momento Está despertando el sol, desnuda de nubes tu cielo Salgamos a respirar, a abrir las ventanas del alma No hay tiempo para perder, la revolución no es mañana Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy El sol en tus manos, a partir de hoy En el norte o en el sur, en lo más profundo del alma Los sueños son realidad, si no encarcelas la esperanza Te ofrezco mi corazón, mi calma, mi voz, mi guitarra No hay tiempo para perder, la revolución no es mañana Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, a tocar el cielo con las manos hoy El sol en tus manos, el sol en tus ojos Hoy te invito a ver el sol, el sol en tus ojos A partir de hoy, yo te invito a ver el sol